¿Qué es lo que ha pasado con el técnico? Y luego a mis familiares. De verdad estoy muy contento por este llamado. Mi familia es muy contenta. Que siga trabajando como lo he venido haciendo, duro en el día a día, para seguir recibiendo esos mismos llamados. Pues de verdad no es casualidad porque creo que me lo he ganado. He venido trabajando duro en el día a día, haciendo las cosas de la mejor manera para que así sea. Y creo que puedo aportar mucho. Tengo muy buena salida, ya que por ahí tiempos atrás jugaba más adelante. Sí, sí, en Zamora por ahí venía jugando en muy distintas posiciones con el profe Julio Quintero. Ya cuando llega el profe Estefano, decide ponerme ahí. Y le cumplí casi siempre en los partidos. Y aún estoy jugando ahí. De verdad quería vivirlo. De verdad quería vivirlo y aquí estoy. Sí, sí, uno viene a aprender y también a aportarlo en lo que se pueda. Bueno, de verdad desearía eso y pues seguiré trabajando para que así sea. Y si me dan la oportunidad creo que la afrontaré de la mejor manera. Sí, de verdad es un sueño porque nunca había contado con esto. Aunque siempre lo he trabajado para llegar a lo hacer. Sí, sí, claro que sí. Con trabajo y esfuerzo. Y la disciplina que uno tenga y humildad. Creo que todo es posible. Atacar a las órdenes que me pide el profe. Y estar siempre atento en lo que se puede para uno aprender. Y seguir creciendo como jugador y persona. Sí, sí, más o menos similar. Pero mucho más intenso. Por ahí creo que me he venido adaptando de la mejor forma. Y seguiré estando atento en lo que me pide el profe. Para llegar a hacer lo que él dice.